Analiza el Congreso de Quintana Roo el tema de la explotación infantil que es derivada de la explotación laboral en municipios como Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, hacia pequeños, refirió el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, que preside la Comisión del Trabajo en el Congreso del Estado. La gravedad, sobre todo para los pequeños, es muy fuerte, indicó, ya que estos quedan expuestos y desprotegidos a violaciones, abusos, atropellamientos y muchas vejaciones al estar en las calles completamente solos. En materia de trabajo y explotación infantil también vamos a ser muy puntuales, a partir de enero ya vamos a empezar con iniciativas enfocadas a este tema, se ha visto una situación predominante, sobre todo en la zona norte del Estado, en el que muchos de los niños están en situación de explotación laboral y que tenemos que atender también desde la legislatura. Mira, más allá de un número es evidente el hecho de que, sobre todo en Cancún, de donde yo soy diputado, bueno también en Solidaridad y en los demás municipios, ves niños pidiendo en los semáforos, ves a los niños trabajando o que las madres están en algún lugar y los niños están pidiendo el limón y creo que son de los temas, el tema de la explotación infantil puede ser un factor delicado que se puede llegar a evitar si se atienden ese tipo de problemáticas. Dijo que se tiene que erradicar esta problemática que sigue creciendo en todo Quintana Roo a través de operativos de los sistemas DIF o inclusive con la advertencia de la pérdida de la patria potestad a los padres de familia por omisos en estas situaciones. El legislador sostuvo que es un tema bastante complejo, pues muchos argumentan que ayudan en la economía familiar y que sus padres están cuidándolos desde lejos. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision con Pablo Hernández.